Nos trasladamos al punto cero de la comuna de Cartagena, la plaza principal donde se está realizando una importante actividad en el marco del Día Internacional de la Discapacidad. Se celebra este 3 de diciembre. Desde las Naciones Unidas han decretado para este año el mensaje de soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Para conocer detalles de esta entretenida feria que está denominada Primer Festival, inclusivo en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, me encuentro con uno de los representantes de los organizadores, que es Juan José Menares, profesión de psicólogo, y él es el encargado del Centro de Rehabilitación de Cartagena. Muchas gracias por conversar con nosotros. Vemos bastante entusiasmo, hemos recorrido los stands, vemos personas con alguna discapacidad, otros familiares y cuidadores. Cuéntame la motivación de realizar este primer festival. Bueno, la motivación de comenzar con el festival tiene que ver con un programa que nace desde el CESFAN de Cartagena. Y como programa del CESFAN, como Centro de Rehabilitación, nosotros a través del diagnóstico participativo, que se hace dos veces en el año, se logra evidenciar las necesidades de la comuna y de las personas en situación de discapacidad que está en esta comuna. Entonces, a respuesta del diagnóstico realizado, se identificó que no habían espacios para ventas, para microemprendimiento, se identificó también que no habían espacios para el deporte. Y lo que nosotros, como Centro de Rehabilitación, en conjunto con la Casa de la Discapacidad, decidimos proyectarnos y generar ferias inclusivas. Por eso, en esta feria no hay solamente personas con discapacidad. Hay familiares, hay personas de la comunidad. ¿Por qué? Porque ya hay que dejar de segregar por grupo. Esta feria es de las personas con discapacidad. No, esta es una feria inclusiva porque el objetivo del Centro de Rehabilitación es volver a las personas a integrarse a la sociedad. No estar al lado o estar a veces, sino que ser parte de todas las actividades que ocurran en Cartagena. Y este es el precursor de la actividad, lo que hicimos conmemorar, obvio que por el Día Internacional de la Discapacidad, pero se vienen muchas actividades más durante el año. Se vienen campeonatos de deporte inclusivo, que también es una temática que no se aborda mucho, no acepta ser adaptado, sino deporte inclusivo, donde nosotros podemos competir con otras personas sin volver a segregarlos a competencias solo con personas con discapacidad. Sino que se viene como toda esta fuerza de que estemos juntos, de que podemos realizar cosas. El Centro de Rehabilitación viene con otro proyecto nuevo que es talleres de oficio. Dignificar el trabajo de las personas con discapacidad. Normalmente lo vemos con manualidades y no es por mirar en menos, pero sí podemos explotar a lo mejor otras capacidades que tienen y hacer a lo mejor tablas para picar, juguetes de madera, vestuario, confección. Otras temáticas que no se abordan mucho y poder también dignificar a las personas con discapacidad. No tiene por qué solamente estar en talleres de manualidades, sino que también tienen que haber talleres en las que los impulsen a seguir adelante. Porque cuando una persona adquiere una discapacidad, también disminuye el ingreso económico en las casas. Y ese es un tema súper importante. ¿Cómo lo ayudamos sin ser asistencialistas? Dándole el espacio y las oportunidades para que puedan salir adelante solos. Eso es lo que aspira el Centro Comunitario de Rehabilitación en conjunto con CESFAN y también apoyados por casas de discapacidad. Juan José, increíble el desafío que tenemos, no solamente en la Comuna Cartagena, sino que también a nivel país, pero cómo estamos en la otra vereda. Quienes no conocen quizás muy de cerca el vivir, el cuidar, el mantener y estar al 100% insisto, a los cuidados, porque hemos conversado con algunas cuidadoras que están participando y representando a sus familiares, porque solo basta quizás caminar algunas cuadras y nos encontramos incluso con dificultades para que las propias personas que tengan alguna capacidad diferente, que tengan algún impedimento de movilizarse de manera rápida, se encuentren con estos obstáculos. Son desafíos que a veces no dependen de la comunidad, sino que dependen de las instituciones. Claro, nosotros igual identificamos que Cartagena no es una ciudad acogedora para personas en situación de discapacidad, tanto geográficamente, porque por ejemplo identificamos que estamos en cerros y algunos no están pavimentados. Entonces lo que se hace normalmente, por lo menos el aporte que da CESFAN, es el traslado de personas en situación de discapacidad a sus terapias, por lo menos, o la atención en domicilio, que es lo que se está realizando para poder sopesar esta deuda que tenemos, a pesar de que nuestra plaza ha sido modificada para que todos tengan acceso a ella, nos faltan otros espacios, que hay que ir yo creo que de a poquito porque no se puede todo de un viaje y ojalá que cada vez siempre sea para mejor de las personas. Siempre estamos buscando el poder integrarnos en todas las temáticas. Lo principal, por lo menos para generar la empatía de la comuna, hoy día se hizo una competencia que se llama Ponte en mi lugar, que es colocar a personas que no tienen ninguna discapacidad física en una silla de ruedas, cerrándoles los ojos para que vean lo que significa estar con una discapacidad visual, una persona que simula como que está amputada y movilizándose con burritos. Hicimos recién una competencia, ahora vamos a volver a tener otra, con unas autoridades que van a llegar a la actividad. Y eso es para generar empatía, no importa quién gana, no importa cómo lo viví, qué me pasó después, un antes y un después de esta actividad. Es una actividad que dura poquito, pero es una actividad que deja mucha enseñanza. La proyección es hacerlo acá hoy día, luego hacerlo en otras partes de la comuna donde a lo mejor no está tan fácil de realizarlo, y también ir a los colegios el próximo año para generar empatía con nuestros hijos, nuestra población que va creciendo y que necesitamos ahí empezar a trabajar. Bueno, muchas gracias Juan José Menares, de profesión psicólogo, y una gran misión porque está encargado del Centro de Rehabilitación de Cartagena, una de las organizaciones que ha logrado realizar este primer festival inclusivo en el Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra justamente este 3 de diciembre. Hemos hecho un recorrido, está bastante atractivo, y quiero enfatizar, hay personas con discapacidad, están con sus familiares, hay vecinos y vecinas de la comuna, hay cuidadores, se está haciendo comunidad en torno a enfatizar, y como bien lo decía usted Juan José, el empatizar, el ponernos por algún minuto, algunos segundos en el lugar del otro. Felicitaciones entonces por esta actividad, lo queríamos compartir con ustedes a través de Canal 2 y Radio Chilena FM. Adelante ustedes a los estudios.